¡Ay, turronea! Porque dale, turronea, porque vale Que siento la tierra machina Ay, de la cera de mi calle Ay, turronea, porque dale Ay, turronea, porque vale ¡Taratarataratrero! ¡Tarataratrero! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! Y me tiene prometido la rosa de su pañuelo Y me tiene prometido la rosa de su pañuelo ¡Vaya! 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 ¡Caramba! ¡Vale! Volvemos en un ratito. Muchas gracias.